¡Ahora arreglemos esto! ¡Solaria! ¡Dala en paz! En vez de eso, lucha con nosotras. Patético. ¡Nude a ellas ahora! ¡Ahora arreglemos esto! Wings, las chicas, Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Este es el poder de Wings. Wings, Wings, Wings. ¡Lo haré! Wings. Wings, no nos llaman. Wings, somos Wings. Wings, las chicas, Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Somos Wings. ¡Ahora nos toca a nosotras, animal! No, soy yo nada. No puedo fallar. ¡Voy a triunfar! Y la energía me dará poder. La fuerza y voluntad para vencer. Siempre seré la Wings. Wings, las chicas, Wings. No te preocupes, me encargaré de esto. Wings, las chicas, Wings. Esta es la energía que nos da el poder. Wings, a todo lo malvado vamos a vencer. Wings, a todo lo malvado vamos a vencer. Wings, a todo lo malvado vamos a vencer. Provemos un poco de Tessna Poder. No pasó nada. ¿Y ahora qué? Convergencia de poder. Tienes razón. Bloom, Wings mágico. Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Este es el poder de Wings. Wings, 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 Flora. Wings, Tessna, Tessna, Tessna. Wings, no los traman. Wings, somos Wings, 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 Wings. Wings, saco el signo Wings. Tessna, Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Somos Wings. Alas mágicas de Bloom. Me transformaré y la energía me dará poder. La fuerza y voluntad para vencer. Siempre seré una Wings. Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Este es el poder de Wings. Wings, Wings, Wings. Wings, Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Somos Wings. No se suponía que esto estuviera en el examen. Pero no tengo elección. Tengo que lidiar con ellas. Me transformaré y la energía me dará poder. La fuerza y voluntad para vencer. Sé que solo solo lograrlas. Pero aún así son las tricks y no me desean el bien. ¿Listas, chicas? Solo esperamos por ti, Bloom. Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Ese es el poder de Wings. Wings, maravilloso. Estamos en aprietos. Tenemos que hacer algo lo antes posible. Así es. Y la única forma de encontrar a Bloom es con nuestros poderes. Cierto. Wings. ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! Este es la energía que nos da el poder. Todo lo malvado vamos a ver. Somos Wings. Usa, usa, flora. Y pues, Wings Me transformaré y la energía me dará poder Mi magia es mi amiga y siempre estás conmigo Siempre seré una Wings Magix Wings Wings, las chicas Wings Este es la energía que nos da el poder A todo lo malvado vamos a vencer Ese es el poder de Wings Wings, las chicas Wings Wings, las chicas Wings Me transformaré y la energía me dará poder Mi magia es mi amiga y siempre estás conmigo Siempre seré una Wings Patética adita campesina Magica Wings Me transformaré y la energía me dará poder La fuerza y voluntad para vencer Siempre seré una Wings Muy bien, vayan De la mágica Wings Este es la energía que nos da el poder A todo lo malvado vamos a vencer Este es el poder de Wings A todo lo malvado vamos a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!